Hay que romper las barreras Tienes que alzar tu voz Y así encontrarás el camino Para crecer, para ser mejor Ir construyendo tus sueños Con fuerza y convicción Y cambiarás tu destino Serás bendecido Con la mano de Dios Súbele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Súbele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay súbele, súbele Sú, sú, súbele Sú, sú, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe Súbele, súbele el volumen con alegría Súbele, súbele Súbele, súbele, súbele 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 El momento de darle la posta a una mujer muy querida, muy apreciada, que camina con su pueblo y que quienes la conocimos desde sus inicios acá, sabemos del gran amor, del gran cariño y del gran valor que significa para este pujante pueblo de Tambogranda. Tenemos las palabras y el saludo de bienvenida a cargo de la hermana Marlene Ibardales, directora de la red Fe y Alegría número 48 del distrito de Tambogranda. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenos días. Me dicen desde aquí nada más. Bien. Me siento muy halagada, contenta y feliz de tener presente a todas estas distinguidas autoridades y personas y personitas. Anoche estaba, ¿qué es lo que voy a decir? Y lo voy a escribir. Pero la verdad que cuando los veo y las veo a ustedes, creo que me olvido de papeles. Ustedes son muy importantes. Por eso, por ti pequeña, por ti pequeño, tenemos la presencia de nuestras distinguidas autoridades a quienes yo les doy la bienvenida. Tenemos a nuestro director general nacional de Fe y Alegría, al padre Ernesto Cabasa, sacerdote jesuita. Su primera visita ha decidido realizarla a nuestra zona. Es un orgullo y también una alegría y una gracia de Dios contar con su presencia. También tenemos la presencia del padre Nino Vázquez, sacerdote jesuita, que está en el equipo de gestión institucional de Fe y Alegría. Contamos también con la presencia de nuestra siempre amiga Irma Amariño Vargas, jefa del área de educación rural y amazonía. También contamos con la presencia de Rosita, pedagoga de la zona norte, Piura, porque Fe y Alegría no solamente está aquí en Tamo Grande. También tenemos Fe y Alegría en El Indio, en Paita, Fe y Alegría en Suyana, Fe y Alegría en Paredes Maceda. Ustedes se ubican con estos lugares. Entonces, tenemos más Fe y Alegría que somos una gran familia. Tenemos la presencia y a quien también estoy conociendo y que me ha dado mucho gusto porque siempre ha sido por celular a nuestro querido y estimado director de la UGEL Tamo Grande, Felipe Llovera. Gracias por estar aquí presente. Tenemos la presencia de nuestro alcalde distrital de Tamo Grande, el ingeniero Renjifo, Alfredo Renjifo Navarrete, con quien siempre tenemos muy buenas relaciones y avanzamos juntos. Contamos también con nuestro querido padre Juan. Gracias Juanito por acompañarnos siempre. También es sacerdote que su hija. Miren la gracia, es sacerdote que su hija. Estamos, y estoy muy contenta también, presento también a nuestro alcalde, el alcalde de Tecedores, el centro poblado, exalumno. Y ha sido mi alumno también. Mario, bienvenido y gracias también por estar aquí presente. Y bueno, también recuperé a mi hermana de comunidad. Estuvo en Bélgica y ha llegado. ¿Ven qué importantes son ustedes? ¿De dónde han venido? Desde Lima, desde Piura, desde Bélgica, para ustedes, para estar en estos momentos con ustedes. La hermana María Laura, que es la promotora de Fe y Alegría. A todos los presentes, les doy la bienvenida, con mucho cariño, a este importante evento. Queridos y queridas estudiantes, el centro de nuestro accionar siempre son ustedes. Cada acción, cada proyecto, cada sueño, quienes están en el centro de todo ello, son cada uno de ustedes. Cada una de ustedes. Y compartimos el sueño. Y si el sueño también es tuyo y es del papá y de la mamá, pues todo va a surgir muy rápidamente y va a florecer. Pero si los papás y ustedes, estudiantes, no hacen suyo el sueño o no es su sueño, entonces nos vamos a lograr mucho. Y ya hemos logrado bastante. Me gusta mucho el pensamiento de Nelson Mandela, que dijo, La educación es el arma más poderosa para que puedes usar tú para transformar, para cambiar el mundo, para cambiar la realidad, para cambiar tu propia vida. La educación. No hay otra salida. Sin educación no podemos ir más allá. Tu presencia aquí, esta mañana, ratifica que realmente tú deseas cambiar tu vida. Al papá y a la mamá que está aquí, ratifica, nos confirma que ustedes realmente creen en la educación y más, que siguen confiando la educación de sus hijos y de sus hijas a fe y alegría. Como fe y alegría nacional, cumplimos 55 años. Como fe y alegría 48, como red educativa rural 48, Malingas, estamos celebrando. ¿Cuántos años, 15 años, para bailar el quinceañero? Muy bien, 25 años de presencia con ustedes y juntos vamos avanzando y vamos creciendo. Fe y alegría busca impulsar la educación y no cualquier educación, una buena educación, una educación de calidad. También busca promover diferentes proyectos que ayuden a desarrollar las potencialidades de los niños, niñas, adolescentes y ahora que ya tenemos un ceba, de los adultos y jóvenes también, que no tuvieron la oportunidad de estudiar o concluir sus estudios. Esta mañana, nuestro director de fe y alegría nacional, el padre Ernesto Cabasa, hará entrega de 185 tablets y con esta entrega, con esta herramienta tecnológica, se busca coadyuvar a la educación que estamos ofreciendo para seguir mejorando. Agradezco la presencia de todos, me emociona verles porque hace año, año y medio ya que no nos hemos visto y ahora nos estamos viendo. Bendiciones, que el Señor les bendiga, que la Virgen siga protegiéndolos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, es muy importante para nosotros y la presencia de nuestras autoridades, la presencia de todos nuestros amigos y amigas, indica, es más que más, que ustedes son importantes. Ustedes son lo primero, ustedes son el centro y soñamos siempre en grande porque queremos lo mejor para ustedes. No cualquier educación, una buena educación, una educación integral, como lo venimos trabajando. Trabajamos la escuela, la familia y la comunidad. Y todo lo que vamos logrando a nivel de fe y alegría, todo este hermoso colegio que tenemos aquí y los demás que se están construyendo, es porque hay alianzas, porque hay personas que apuestan por la educación y porque quieren que ustedes tengan lo mejor para tener también una buena educación. Muchísimas gracias. Es importante resaltar aquí que hay hombres que sembraron sus vidas en la tierra fértil del servicio y por eso fueron capaces de levantar grandes cosechas en el corazón de multitudes. Uno de estos hombres fue el padre jesuita José María Velas, nacido en Rancagua, Chile, el fundador de fe y alegría. Fe y alegría tiene una historia realmente grande por describir. Yo leía en estos días un poco su historia y realmente es sorprendente el nivel de concentración, de conocimientos, de estrategias, de articulaciones, de empoderamiento con la comunidad para lograr esa verdadera educación que lleve al Perú a un desarrollo sostenible en el tiempo. Una de las personas que es la piedra principal o la punta del iceberg de este gran bloque humano que lleva adelante el progreso de la educación en el país, es precisamente el director general de fe y alegría. El padre Ernesto Cabaza, quien es un honor tenerlo en estas tierras tambograndinas, capital del mango y del limón, conocido en el mundo entero por una gente empoderada en su lucha, en su desarrollo, donde hermana Marlene Ibardales también tuvo como mujer misionaria ese apoyo inquebrantable a esta lucha de este pueblo que hoy levanta la bandera del progreso y desarrollo. Brindémosle un fuerte aplauso al director nacional de fe y alegría. Un fuerte aplauso para él y sus palabras, por favor. ¿Desde allá? Hola, hola, hola. ¿Escucha? Ahora, ya. Bueno, buenos días con todas, con todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Ya nos han presentado a todos nosotros los que estamos aquí en la mesa, pero ustedes aún no se han presentado. Como son muchos, lo que vamos a hacer es presentarnos de la siguiente manera. Yo voy a llamar, o voy a nombrar la institución educativa y primero los niños y niñas se paran, la aplaudimos, y después sus papás o sus mamás se paran también. ¿De acuerdo? Y entonces así ya sabemos quién es quién. De tal manera que ya nos conocen y ahora le vamos a conocer a ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, de la institución. El educativo número 53.3 de Totoral Bajo. ¿Quiénes han venido de Totoral Bajo? aplausos para ellos pongan de decir su papá y su mamá las preguntas también para ellos muchas gracias muy bienvenidos pueden sentarse ahora vamos a pedirle a los niños y niñas de la institución educativa 14, 7, 8, 9 de doctorado alto que se pongan de pie por favor doctorado alto doctorado alto doctorado alto aplausos sus papás y su mamá también por favor bienvenidos bienvenidas también esta mañana pueden sentarse por favor de la institución educativa Santa Julia Villar de Cegedores niños y niñas por favor pónganse de pie estén torna más muchas gracias muchas gracias por el que te apoyan de su mamá muchas gracias también por mi gracias por Mist nuestros Ahora nos ponemos de quinto a aquellos que no somos de las instituciones educativas, para que nos atrague a ustedes. Por favor, ponen en voz a la federación, todos ustedes también. También todos aquellos que han venido de otras partes, que no son de las instituciones educativas. Muchas gracias a todos. En fin, les voy a decir que esta palabra es normal, porque no me ha dado mucho tiempo, porque sabemos que me mejoro esto fácilmente. Ponte esta palabra que quiero que resumen bien, porque les quiero decir, en primer lugar, la palabra, gracias. Gracias a todos, es una palabra muy importante, palabra mágica, que desde la escuela lo aprendemos, lo aprendimos, y es lo primero que hay que decir, ¿no? El señal de bien nacido, ser agradecido, y ser retranco. Y hay muchos motivos para darle gracias hoy día, el día de la Virgen de la Merced, por estar aquí, por haber podido reunirnos después de dar los tiempos. Gracias a la hermana Marlene, podernos ver, ya no solamente oír por el WhatsApp, o vernos tal vez por una pantalla, sino vernos presencialmente. Y lo primero es, gracias a Dios, porque estamos vivos. Gracias a Dios, porque estamos aquí. Y gracias también por los que partieron, con quienes convivieron, con quienes convivieron con nosotros, durante su tiempo de vida, porque le debemos mucho. Gracias también a las autoridades que tenemos aquí presentes, porque por ellos, tenemos una serie de facilidades de nuestras instituciones educativas, de nuestros locales, que de otro modo no hubiéramos tenido, y que muchas veces permanecen invisibles. Este es el momento de que esas obras, a veces muy pequeñas, como los servicios higiénicos, por ejemplo, a veces más grandes, gracias a ellos nosotros podemos disfrutar. Nuestras autoridades que han sido presentadas, que están aquí, hacen mucho bien por todos nosotros, para que nosotros podamos educarnos. Gracias a todos y a todas ustedes por venir, por haberse querido convocar, para poder tener este acto conjunto. Entonces, hay mucho que agradecer, y eso es muy importante siempre, que comenzamos una actividad como esta. La segunda palabra que les quiero decir es, redes rurales. Fe y Alegría tiene seis redes rurales. Esta es una de las seis redes rurales, la más grande de todas. La que tiene mayor cantidad de instituciones educativas. Hay también otras, no, en Ancash, en La Selva, en Huancabelica, en Cusco, pero la más grande de todas, la que tiene más dos secundarias, más primarias e inicial, es precisamente esta. Y para nosotros son muy importantes las redes rurales. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, en el Perú, la educación no es necesariamente igual para todos. Hay personas en el Perú, que tienen la posibilidad y las condiciones de poder estudiar mucho y bien. Tienen facilidades, pero otras no tanto. Y la preocupación de Fe y Alegría siempre ha sido atender a aquellas personas que no tienen tantas facilidades para el estudio. Ir a aquellos lugares donde nadie quiere llegar, donde nadie quiere ir. Donde no llega ni el asfalto. Pues ahí es donde llega Fe y Alegría. Por eso al final, aunque hemos tenido una carretera asfaltada casi al llegar, la última parte no es así, es de trocha. Bueno, pues ese es el espacio y ese es el lugar donde nosotros estamos. Y por eso apostamos por las redes rurales. Creemos que todo niño y toda niña en el Perú debe tener la mejor educación posible. Le llamamos educación de calidad. Le llamamos educación popular. Le llamamos educación con justicia y equidad. Le llamamos educación con la capacidad de transformar el mundo para que todos, todos, en todas las partes del mundo, no solamente en el Perú, no solo en Tampo Grande, todos, también en África, también en Asia, todos los niños y las niñas puedan tener las mejores posibilidades de educarse. Y la tercera palabra que quiero decir es un valor. Solidario. Solidarias. Vamos a entregar ahora 185 tablets. Es lo que nos han dicho. Y esas 185 tablets llevan un corazón detrás de cada una de ellas. ¿Por qué? Les voy a contar cómo surgen estas tablets. Allá muy lejos, en un país que se llama España, donde jugaba hasta hace poco, un jugador argentino que se llama... No se escucha. Messi, bueno, entonces ya sabemos dónde queda. Por allá, por allá, lejos. Casi tan lejos como Bélgica, de donde es la hermana Laura. Bueno, pues desde ahí, unos señores hicieron una carrera, allá por marzo de este año. ¿Para qué? Para poner en alto la educación. Se llama Corre por una causa. Y esa causa es la educación. Y entonces, ¿qué hicieron? Para poder correr, ellos tienen que comprar un dorsal, pagar una inscripción, pero eso no va para ellos, ni va para el ganador, porque no hay una competencia deportiva, sino hay un día de compañerismo que recauda fondos, para que después, con esos fondos, se puedan comprar las tablas que van a recibir ustedes. No nos conocen, no saben quién es quién, ni a qué institución educativa van a ir las tablas. Pero no importa, porque ellos saben que el corazón trasciende toda frontera, y que ese corazón que les permite correr, va a llegar hasta aquí. De esa misma manera, nosotros, tenemos que ser igualmente solidarios, porque a ese valor se le llama solidaridad. Y a la solidaridad se le responde con el mismo valor. Tenemos que ser solidarios unos de otros. Pero como no le podemos devolver a ellos, que están muy lejos, nuestro aprecio, nuestro cariño, lo hacemos a través de este medio. Lo que hacemos es que seamos solidarios unos con los otros. Las tablets que recibimos es una herramienta importante para que nosotros estudiemos y aprovechemos. Pero, no es solo para nosotros, es también para nuestros hermanos y hermanas. No podemos pelearnos por esas tablets, porque son para todos. Pero además, cuando las hayan usado, se tienen otra vez que devolver a la escuela de la que ustedes forman parte, para que otro grupo el próximo año las pueda usar también. somos solidarios. en la familia, somos solidarios con otra familia, somos solidarios como también han sido solidarios aquellos que nos donaron las tablets. Y eso es el principal valor. No es el aparatito, que hay que utilizarlo, y hay que utilizarlo para aprovecharlo y bien, y cuidarlo, porque no es solamente para cada uno de nosotros, es para todos. Hay que cuidarlo bien. Pero, ojo, lo más importante es que detrás de ese aparato hay una huella que se llama solidaridad, que se llama, algunos le llaman ciudadanía global. Es decir, ya somos ciudadanos todos del mundo. Y ellos, desde España a 10.000 kilómetros, nos están, se están vinculando con nosotros aquí en Tambogrande el día de hoy. Tres palabras entonces. Gracias. Red Rurales, solidarios, solidarios. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el director nacional de la red educativa, Fe y Alegría del Perú. Es importante destacar también en estas metas y logros los aliados estratégicos con la red educativa rural Fe y Alegría número 48 que dirige la hermana Marlene Ibardales. Y esa alianza estratégica se da principalmente con el gobierno local. Han sido los diferentes alcaldes que han pasado por esta institución quienes vienen contribuyendo al desarrollo del fortalecimiento de esta gran red. Pero hoy nos acompaña el alcalde del distrito de Tambogrande quien misionariamente también está apostando por la educación. Y hay que resaltar el apoyo de las instituciones públicas porque sin ellas muchas veces las semillas no terminan de germinar. Está apoyando con dos docentes para el programa educativo CEBA. asimismo se pretende a través de esta reunión que sostendrá la hermana Marlene Ibardales más adelante con él el apoyo para el mantenimiento de las futuras antenas que darán señal de internet para que todos estos niños y estudiantes tengan acceso en tiempo real a las redes sociales. es en ese sentido que el día de hoy le pido a todos ustedes un fuerte aplauso para el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete quien va a hacer su saludo en este magno acontecimiento. señores señoras damas de la mesa de honor mis queridos padres de familia madres de familia niños y niños voy a iniciar estas pocas palabras con unas sentencias o digámoslo así unos principios básicos que toda sociedad debe tener. Son las palabras del tercer presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson él fue presidente en 1801 a 1809 y decía el cuidado de la vida y la seguridad ciudadana es el primero y único objetivo de un buen gobierno ese principio estos principios de valor eterno es la que me guía hoy en día como alcalde de Tango Grande y desde hace algún tiempo también porque yo creo que debemos todos contribuir a una mejor sociedad el que tiene mayores conocimientos y condiciones debe ayudar también a los otros y decimos no solamente somos ricos por lo que tenemos sino también por lo que otros tienen y lo que está haciendo fe y alegría acá es un trabajo impresionante un trabajo que solamente merece ser aplaudido y por lo tanto poner el hombro para ayudar a que consiga las metas que se han trazado es una bendición que fe y alegría haya venido a Tango Grande tiene 25 años ya tiene jóvenes que han pasado acá como alumnos y se puede ver la clase que han impartido a estos jóvenes que hoy en día están trabajando por una sociedad mejor la educación es la base primordial para todo el desarrollo humano para que una persona se desarrolle interiormente también y pueda de esta manera entrar dentro de una sociedad con el fin de dar la mano de ayudar y trabajar juntos en este caso por un Tango Grande mejor nosotros teniendo el conocimiento de que la educación era la base fundamental cuando yo entré como alcalde el primero de enero del dos mil diecinueve tuvimos reuniones en el primer mes con las autoridades de la reconstrucción con cambio y nos dijeron ustedes tienen tantas obras escojan y nosotros escogimos los colegios cuarenta y un colegios estamos nos falta uno para cumplir lo que nosotros habíamos tomado como una cosa prioritaria para nuestro distrito la educación y felizmente estamos construyendo y en la área donde trabaja fe y alegría están ustedes hemos construido el catorce uno cuarenta y tres de Guaraguao Salto el quince el quince tres tres cero cuatro de Guaraguao Bajo el ocho veintiocho de Guaraguao Salto el cuatro ocho nueve Guaraguao Bajo el primero espera la transferencia el segundo está en ejecución el ocho veintiocho está culminado el cuatro ocho nueve de Guaraguao Bajo está culminado está culminado el catorce cero cuarenta y cinco Miraflores Bajo es en proceso de recepción del siete tres dos de Palomino estamos felices y queremos seguir fíjense ustedes yo tengo que hacer una un viaje para conversar con la directora de reconstrucción con cámaras de todos los trabajos que hemos tenido más de cien millones de soles nos está sobrando unos doce millones y queremos que esos dos millones sirvan para dos colegios más por ejemplo y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlos porque existe en otras comunidades la falta de la infraestructura educativa nosotros ayudamos con la infraestructura educativa ayudamos con un convenio estamos dispuestos a firmar convenios pero la gran responsabilidad el manejo que tiene fe y alegría es una cosa que no podemos cerrar los ojos porque está trabajando a favor de nuestro distrito a favor de todos ustedes de la sociedad de una manera excelente fe y alegría siembra la esperanza el futuro las oportunidades o así también siembra la vida mis queridos amigos amigas por esa razón de que al cumplir estos 25 años nosotros vamos a hacer un reconocimiento especial ahora en noviembre el 22 de noviembre tamborante cumple un año más y por lo tanto vamos a hacer una sesión solemne donde invitaremos a fe y alegría para hacer este reconocimiento muy merecido también quiero decirles que estamos dispuestos a trabajar juntos hermana Marlene estamos con los brazos abiertos y el corazón también en las manos para atenderla en lo que sea necesario y lo que podamos hacer yo estoy seguro que este próximo año estos meses y el próximo año podemos hacer bastante por el mejor ayudando el trabajo que ustedes tienen en fe y alegría en esta área de nuestro distrito ahí también tenemos una 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 meta de sembrar cien mil árboles y ahí vengo yo a pedirle su ayuda a este niño a esta niñita a todos ustedes padres de familia para ayudarnos a crear un ambiente sano que servirá para todos ustedes madre Marlene tenga usted la plena seguridad que estaremos siempre dispuestos a firmar un convenio que usted no más diga que camino debemos seguir y nosotros estaremos aptos y haremos cualquier sacrificio si es necesario para poder colaborar para estos niños que merecen todo esta sociedad porque queremos trabajamos para que sea una sociedad mejor mejor para ustedes y mejor para todos quiero darles un abrazo a todos ustedes y también mis felicitaciones a Fe y Alegría por 25 años acá en nuestro distrito no cualquiera cumple 25 años con el trabajo en que viene es un trabajo sacrificado hay que ver eso también el sacrificio de la organización de Fe y Alegría para venir e instalarse en un lugar donde prácticamente no había nada y hoy en día podemos cosechar los frutos que son todos ustedes como buenos ciudadanos un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias fueron las palabras del señor alcalde del distrito de Tapogrande ingeniero Alfredo Rejipo Navarrete en este acontecimiento muy importante que se desarrolla en esta prestigiosa institución educativa que pertenece a la red educativa Fe y Alegría número 48 del distrito de Tapogrande ha manifestado el alcalde su plena disposición a seguir apoyando a esta noble causa ha mostrado su plena voluntad de hacer de la educación la integración que el pueblo de Tapogrande necesita ha destacado obras importantes que es la infraestructura educativa básicamente en este periodo de descanso entre comillas que han tenido los estudiantes y los docentes en las escuelas ellas han merecido la atención de las autoridades y escuchar de nuestras autoridades que se preocupan por este tiempo para aprovecharlo en darle mejores condiciones al estudiante cuando vuelva a las escuelas es realmente muy plausible y es precisamente eso lo que requiere la educación el día de hoy comodidad seguridad para que el estudiante tenga bienestar y de esta manera pueda lograr los objetivos del aprendizaje hay que destacar también hay que resaltar el apoyo constante que ha tenido la unidad de gestión educativa local a través de sus diferentes directores y directoras una relación fundamental para fortalecer esta gran alianza estratégica para la educación rural en ese sentido la unidad de gestión educativa local tambor grande ha jugado un papel muy importante preponderante en este gran objetivo hoy está representado por el licenciado Felipe Llovera quien nos acompaña en la mesa de honor y a quien le vamos a dar los micrófonos para el respectivo saludo institucional y sus palabras en este gran acontecimiento un fuerte aplauso por favor dignas autoridades que presiden esta mesa de honor estimados estudiantes madre de familia madre de familia que hoy nos acompañan en esta ceremonia en esta prestigiosa institución educativa hace muchos años atrás como responsable del plan piloto de bachillerato de la institución educativa Enrique López Albujar de Piura visitaba diversas instituciones educativas a nivel nacional entre ellas muchas de fe y alegría una de Piura ubicada en el asentamiento humano El Indio también en Lima si más no recuerdo en Pamplona Villa María del Triunfo una institución educativa de fe y alegría buscando observar de cerca las experiencias proyectos importantes que desarrollaban desde aquella época a favor de los estudiantes a favor de las comunidades de la población más necesitada y a nivel de UGEL TAMBO GRANDE como orgullo digo de que uno de los principales e importantes aliados estratégicos para UGEL TAMBO GRANDE es la red Fe y Alegría porque Fe y Alegría busca una educación integral de calidad no sólo para sus estudiantes sino para todos los actores educativos principalmente sus estudiantes sus docentes sus madres de familia sus padres de familia y la comunidad en general a través de proyectos innovadores importantes que muchas veces sirven de réplica para otras instituciones educativas cuando asumí el cargo el año pasado una de las primeras llamadas que recibí y con mucha alegría fue de parte de la hermana Marlene Bardales Raimundo para inmediatamente coordinar acciones que tienen que ver con educación brindándome su apoyo desde un primer momento a favor de todas las instituciones educativas que pertenecen a UGEL TAMBO GRANDE la red rural fe y alegría número 48 tiene aproximadamente 3200 estudiantes en todas sus instituciones educativas es decir es una población estudiantil considerable para nosotros agradezco aquí públicamente a ese apoyo decidido constante permanente que nos brinda fe y alegría a través de la hermana Marlene y como se dijo antes acá no solamente a favor de las instituciones educativas que conforman esta red sino a nivel general incluso para el mismo tan grande como capital distrito eso es digno de elogiar digno de imitar y replicar el día de hoy sus hijas sus hijos están recibiendo una cantidad considerable de dispositivos electrónicos tabletas 185 que van a ser muy útiles para el desarrollo de sus aprendizajes de los estudiantes en estas zonas donde la conectividad es difícil eso muchas gracias red fe y alegría muchas gracias al padre Ernesto Cavaza director nacional por este apoyo importante a los estudiantes de nuestra jurisdicción así mismo el día de hoy tengo conocimiento que nos está haciendo entrega de un terreno para la construcción del centro de educación básica alternativa de la red rural fe y alegría eso es digno de aplaudir y estando presente el señor alcalde de la municipalidad distrital de tambor grande estoy plenamente seguro que necesitaré las gestiones para su construcción de igual manera como director de la OJEL tamo grande me comprometo a realizar todas las gestiones que se tengan que hacer con el fin de dar el saneamiento físico legal a este terreno y también coordinación estrecha con la hermana Marlene y el señor alcalde para que esto se haga realidad cuando ando ya que es de mucha necesidad en estos contextos actuales en que muchos estudiantes no pueden continuar sus estudios en la educación básica regular o básica regular tienen la oportunidad de hacerlo a través de la educación básica alternativa y con eso estamos contribuyendo al desarrollo cultural educativo social de la población de las comunidades más necesitadas muchas gracias por darme la oportunidad de participar de esta ceremonia y a la hermana Marlene y al padre Ernesto Cabasa le digo que estamos para coordinar a favor de la educación de Tama Grande muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor director de esta institución educativa de la UGEL Tambogranda unidad de gestión educativa local Tambogranda la disposición de las instituciones como aliados estratégicos en la construcción del desarrollo de ciudadanos empoderados y fortalecidos en el conocimiento que se da en las aulas es precisamente una de las principales premisas de la red educativa fe y alegría número 48 asentada en el distrito de Tama Grande la comunidad que la representan los padres y madres de familia pero no solamente del núcleo del cual participan los estudiantes en este programa sino de toda la comunidad donde todos solidariamente han puesto un grano de arena para mejorar muchas veces su calidad de vida es en ese sentido que la representante de los padres de familia Diana Córdoba tiene palabras importantes en nombre de la comunidad para este magnífico evento que se desarrolla el día de hoy para quien pido fuertes aplausos por favor la educación no debe parar nosotros padres y madres de familia por ello siempre luchar señores autoridades que hoy nos acompañan reverendo padre Ernesto Cabasa director Rafael Alegría señor director del UGEL perdón licenciado Elvis Bonifaz ingeniero Alfredo Rígifo Navarrete alcalde de nuestro distrito de Tampo Grande querida hermana Marlene Bartales directora de nuestro programa de educación rural fe y alegría 41 38 amigos y amigas autoridades amigos y amigas de la educación padres y madres de familia niños y niñas tengan todos muy buenos días mi nombre es Diana Caterini Cordova Rondoy y en esta oportunidad soy la portadora del mensaje fraterno de madres y padres de familia que en los últimos tiempos hemos convertido en docentes de nuestros hijos e hijas quiero resaltar en este corto mensaje el agradecimiento profundo a la labor que viene desarrollando a nuestras comunidades de fe y alegría de fe y alegría a través del trabajo rural fe y alegría 48 dirigida por hermana marlene ni bardal de reymundo sentimos muy cercano el trabajo de fe y alegría por ser el amor porque sé que el amor va más allá de las escuelas es un trabajo con las comunidades es un trabajo con las familias comparten sus necesidades sus carencias y también el desarrollo desarrollan sus potencialidades nuestra alegría como madre y como padres y miembros de estas comunidades rurales se comparten porque los cambios se pueden observar más escuelas de inicial mejor infraestructura maestros más preparados y comprometidos con la educación de nuestros hijos e hijas niños más seguros y mejores preparados todo ello gracias al trabajo y compromiso de toda la familia de fe y alegría 48 docentes directivos padres estudiantes autoridades locales y al equipo que dirige hermana marlene no quiero dejar pasar esta oportunidad para compartir lo que durante la pandemia hemos vivido las familias en la zona rural pero no me referiré al daño que esta nos ocasionó o al dolor que produjo a las familias sino a los retos que nos dejó marcados dentro de la educación de nuestros hijos e hijas el 2020 fue un año complicado ya que nadie de nosotros estábamos preparados para una educación a distancia hemos transformado nuestras viviendas en aulas y con cariño hemos brindado a nuestros hijos e hijas a los profesores también agradecemos el esfuerzo que ponen en la formación de nuestros hijos e hijas son un modelo para seguir por ello queremos ofrecer nuestro más sincero agradecimiento y admiración en el año 2021 ya nos encontramos más preparados ya conocíamos el ritmo de las clases por eso es que ya es que tenemos nuestros horarios ya conocemos y ya tenemos lo que es importante en nuestras evidencias benditas evidencias ya sabemos el trabajo que debe ser retroalimentado para mejorar y que ya no existan notas ni rojos sin embargo existen desafíos que van más allá de las posibilidades que son la mayor dificultad que enfrentamos en la zona rural por ello es el acceso a equipos tecnológicos e inteligentes en casa solo contamos con un teléfono promedio por familia y en la mayoría de casos son dos a tres estudiantes por familia en segundo lugar es el acceso de conectividad de internet esto imposibilita terriblemente cualquier tipo de interacción entre estudiantes y docentes sabemos que hay iniciativa desde fe y alegría por brindar la conectividad a la zona rural en este sentido nosotros los padres también hemos dado nuestro aporte económico para que este proyecto de conectividad se concretice pero al parecer según nos informan nuestros directores que tenemos que esperar en este sentido quiero aprovechar y pedir al padre Ernesto que en su condición de director de fe y alegría pueda priorizar este enelado proyecto que es de vital importancia para la zona rural y sobre todo es importante para el desarrollo de aprendizaje de nuestros hijos e hijas aquí también invoco de todo corazón a todas las autoridades al alcalde del distrito de Tambo Grande al director de UG a nuestro director regional a los padres jesuitas a ser parte de esta iniciativa a ser parte de este gran sueño que nuestros niños y niñas tengan esa posibilidad de tener ese acceso de internet no solo pensando en el momento sino también pensando en el futuro porque sé que el manejo de las tecnologías es esencial para la vida a pesar de las dificultades de conectividad el esfuerzo se pone día a día todos nos ponemos en modo aprender y como dice hermana Marleni aprender para la vida sin duda la table son el instrumento que se portará este propósito a seguir aprendiendo padre Ernesto muchas gracias por tenernos en cuenta gracias por la presencia de fe y alegría a través de las redes rurales admiro el amor que realiza ustedes y a las autoridades gracias por confiar en nosotros por confiar y crecer en la capacidad de cada uno de nuestros alumnos y alumnas y por fomentar el crecimiento intelectual y personal que nos brinda como institución y los valores que imparten una fortuna es una fortuna contar con ustedes finalmente pido a todos ponernos de pie y con mucho júbilo y energía aplaudimos por ser parte de esta gran familia la familia de fe y alegría viva la familia de fe y alegría viva la educación rural muchas gracias fe y alegría pretende desde los sectores excluidos superar las injusticias y contribuir en la búsqueda de satisfacer sus necesidades incidir en el desarrollo económico social político cultural y religioso la construcción de una sociedad justa fraterna democrática y participativa que las personas y las comunidades sean protagonistas de su propio destino palabras tomadas de esta visión extraordinaria que tiene este grupo humano de personas que hacen posible el crecimiento de las comunidades a través de esta red educativa fe y alegría número 48 destacar a la hermana María Laura Benz promotora de esta gran red fe y alegría número 48 quien promueve desde todo espacio público social y cultural el fortalecimiento de esta gran red de la mano por supuesto de la hermana Marleni Mardales Raimundo hermanas de Notre Dame de Namur de la provincia bélgica sur Francia y ven ustedes el cariño el apego que tienen por esta gran red educativa y obviamente no es algo improvisado que se le ocurría ahorita hacer un papel y firmarlo se trata de una donde se constituye formalmente el apoyo a la institución educativa de un terreno donde se construirá el centro de educación básica alternativa en ese sentido voy a invitar al señor director general de fea alegría padre Ernesto cabaza para que se ubique al lado izquierdo por favor y al director de la unidad de gestión educativa local tamborrande para que reciban de manos de la señorita Maritza Zarango representante de la juventud agraria rural de palominos el acta donde se le hace entrega del terreno para la construcción del futuro centro de educación básica alternativa un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso 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 vamos a actuar con mucho orden y disciplina por favor en el siguiente acto del programa que es el motivo central del desarrollo de esta actividad se va a proceder a la entrega simbólica de tablets a estudiantes de las tres instituciones educativas en este caso 80 estudiantes vamos a llamarlos de tres en tres acompañan los padres para luego de la entrega hacer la firma de un acto correspondiente vamos a invitar al director nacional de fe y alegría número uno donde la red hace y alegría a nivel de Perú hay que romper las barreras tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer para ser mejor ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción y cambiarás tu destino serás bendecido por la mano de Dios súbele el volumen a tu fe con alegría con alegría con alegría subele el volumen a tu fe con alegría con alegría Ay, súbele, súbele, yeah Su, su, súbele, su, su, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele, su, su, súbele Su, su, súbele, súbele el volumen a tu fe Súbele, súbele el volumen con alegría Súbele, súbele Súbele, 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 súbele polumen a tu fe ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Ay, súbele! Freya alegría Freya alegría Freya alegría Freya alegría Freya alegría Freya alegría Su, su, subele, su, su, subele Subele el volumen a tu fe Su, su, subele, su, su, subele Subele, subele el volumen a tu fe Con alegría, ay subele, subele Subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay subele, subele, subele Su, su, subele, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele sube, 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 sube como un trabajo primordial aunque hay otras obras también pero como lo principal que debemos hacer porque tenemos el concepto y la idea que la educación es la base de todo prácticamente estamos trabajando 41 colegios 40 prácticamente hace este trabajo y falta uno nomás que sea aprobado en Lima esto hace más de 100 millones de soles y nosotros estamos trabajando en el sentido y esto quiero decirlo porque es necesario manos limpias no aceptamos coima de nada queremos nosotros sentar ese principio de que uno va a una municipalidad no a favorecerse sino a administrar los recursos públicos los recursos no son míos son de toda la comunidad primero es la comunidad después el gobierno entonces lo que yo les dije es el principio de Jefferson el cuidado de la vida y la felicidad humana es el primer y único objetivo de mi gobierno eso me guía y por lo tanto tengo la satisfacción en este momento de tener una pequeña obra pero que no ser presente que eso va con cariño con dedicación y estaremos siempre al lado de ustedes para dar el apoyo que sea necesario la hermana Marlene me conoce siempre le digo estamos con las puertas abiertas así que debe pedirlo más estamos siempre en condiciones de dar alguna cosa y sabemos que lo damos con todo cariño y con todo con los ojos cerrados porque tenemos confianza en ustedes yo tengo fe y al mismo tiempo alegría de trabajar con ustedes a buen entrega a las autoridades del colegio de esos servicios psiquiátricos espero pues que van a ser útiles y si ahora después más adelante alguna cosa estaremos en condiciones y ayudarnos bien muchísimas gracias el señor de la madre padre ¿también viene la madrina? ¡ay no! 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 llamas y caballeros alumnos alumnas padres madres de familia distinguidas autoridades corresponde como todo inicio darle un final y no puede ser un final triste sino un final feliz y lo vemos en la sonrisa de la hermana Marlene Vardales quien va a dar sus palabras de despedida un fuerte aplauso por favor gracias bien de verdad sí estoy muy contenta y tengo mucho por agradecer al señor primero porque me ha permitido estar aquí con ustedes y podernos encontrar y podernos vernos y también padre Ernesto yo le doy la bienvenida a nuestra hermosa tierra tamo grandina que me adoptó también a mí en el 96 cuando llegué no como religiosa sino llegué como voluntaria por medio de los alucianos para trabajar lo que era en ese tiempo la pastoral educativa en la margen y de ahí conocí ahora yo soy religiosa de las hermanas de Notre Dame de Namur ahí fue donde conocí la congregación y pues Dios fue haciendo el camino toda nuestra vida es un proceso y es lo que yo le quería decir padre Ernesto bienvenido a Fe Alegría Nacional bienvenido siempre a nuestra tierra a usted y a todos los que están trabajando por el bien de Fe Alegría a nivel nacional nosotros usted puede mirar esto pero no es porque la hermana María Laura y la hermana Marlene lo hacen solos solas es porque contamos para nosotros es muy importante la relación escuela familia y comunidad quienes empezaron a levantar las primeras paredes de todas nuestras escuelas cuando llegamos eran de material rústico luego ya a través de Fe y Alegría Nacional a través de la congregación las primeras hermanas luego hemos continuado nosotros la otra congregación se levantaron varios 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 colegios a nivel de Fe y Alegría pero quienes estuvieron allí moviendo la tierra quienes estuvieron haciendo los surcos para que esas escuelas sean construidas con buenos cimientos nuestras mamás nuestros papás muchos de ellos fueron nuestros alumnos nuestro alcalde de tejedores ha sido nuestro alumno le he conocido de chiquito y por eso digo que ya estoy un poco mayorcita entonces pero me siento joven con el corazón joven hemos ido haciendo un camino muy contentas y muy felices de trabajar con ustedes todo lo que se va logrando vamos mirando los principales actores de toda esta obra que es muy linda porque es nuestra propia vida que estamos construyendo también tenemos a nuestros maestros y nuestras maestras que a pesar de los desafíos que les toca vivir ellos y ellas siguen adelante siguen apostando por la educación y siguen apostando por quedar en fe y alegría porque las instituciones educativas son libres y las comunidades si alguien dice no deseo estar en fe y alegría tiene la libertad sin embargo siguen porque saben que lo que ofrecemos en fe y alegría es justamente buscar los medios las maneras las formas de brindar una mejor educación lo otro es que trabajamos en alianzas nunca trabajamos solos tenemos agentes comunitarios quienes han llegado a las a las casas de nuestros niños que no interactuaban con sus docentes quienes eran los agentes comunitarios porque no podíamos entrar a las comunidades para cuidarlos porque nosotros veníamos de fuera celular tenemos los tenemos a todos a todas las comunidades tenemos nuestros agentes comunitarios una llamada mira tal niño tal niña no está viniendo tal joven este agente comunitario lo buscaba tenemos a una de ellas ahorita que nos está apoyando aquí que es Vilma ella recorre caseríos porque estamos hemos implementado las bibliotecas familiares que niños de aquí tienen libros y es que queremos que aprendan a leer vamos paso a paso paso a paso y ella visita a cada niño buscamos la manera no nos quedamos brazos cruzados yo quiero agradecer si María Laura vienes aquí por favor nosotros en nuestra vida consagrada hemos seguido optando para trabajar con ustedes con ustedes y ustedes con nosotros y seguimos logrando hermana María Laura es la promotora de fe y alegría representante de la congregación una religiosa para mí y yo te quiero agradecer públicamente porque ella por temas de salud tuvo que salir del país estuvo en Bélgica y cuando se enteró de todo esto dijo yo quiero estar contigo allá y yo extraño a mi pueblo extraño a mi gente yo soy peruana gracias María Laura yo por ser la directora del programa me mencionan constantemente hermana Marleni hermana Marleni hermana Marleni detrás de la hermana Marleni hay mucha gente que trabaja para que tengan ustedes sus hijos y sus hijas una educación buena la hermana María Laura trabaja en silencio pero es un brazo izquierdo y derecho muy bueno en todo este proceso padre Ernesto que hemos tenido nosotros de caminar en fe y alegría como redes rurales teníamos al inicio una coordinación en fe y alegría nacional y cada red caminábamos de acuerdo a nuestros sueños como red luego se creó la dirección de la dirección nacional de redes educativas de las redes rurales y yo sí quiero agradecer públicamente a la persona de a la señora Irma Marino Vargas con quien empezamos a hacer todo un trabajo y empezamos a mirar que el 48 no era el único que el 48 no era la única red que existía en Perú sino que habían cinco redes más y se empezó todo un proceso de trabajo y de concientización de reuniones de encuentros y de conocer al otro hasta llegar a decir mira yo este presupuesto veo que por este año yo no lo voy a necesitar pero la red de allá sí lo necesita entonces no hay problema que pase para la otra red y yo te agradezco mucho Irma por ese trabajo incansable y al lado con Rocío que te apoya mucho que se logró que las redes nos consolidemos como una sola familia trabajamos nuestro marco de acción común seguimos trabajando y para qué para llegar a ustedes con una mejor educación y también quiero decirles a ustedes y a todos presentes que aquí tengo niños que han caminado una hora y media para llegar acá otros me han caminado dos horas y yo escuchaba pero están cansaditos yo sé que están cansaditos sin embargo y están cansaditas sin embargo ellos y ellas saben que todo lo que hacemos lo hacemos por su bien que los defendemos que los protegemos y que son lo primordial para nosotros la pandemia nos ha dejado mucho dolor papás y mamás nuestras han partido a los brazos de Dios fe y alegría 48 ha estado presente en las familias hemos estado porque son nuestra familia y también hemos vivido ese dolor que han vivido ellos y los seguimos acompañando gracias por esas alianzas Felipe no hay todavía la presencialidad pero seguro te contarán yo me siento en familia en la UGEL de Tambo Grande ha habido que me iba y me sentaba una semana para trabajar juntos y sacar adelante proyectos y no solo pensamos en los niños que forman parte de fe y alegría también nos hemos atrevido a ir más allá en esta pandemia hemos trabajado con la zona urbana de Tambo Grande casco urbano porque también lo necesitaban y que es lo que tienen en su cabecita y en su corazón a fe y alegría bienvenido a la familia de fe y alegría y de corazón te lo digo Ernesto muchas gracias gracias por estar aquí gracias por conocer parte de nuestra realidad porque todavía tenemos que hacer Dios más a la altura de donde vienen ellos y hay más todavía más allá donde tenemos escuelas gracias Felipe siempre me he sentido acogida siento que la UGEL es mi casa y voy con mucha naturalidad me apena que no esté Bonifaz porque hemos conversado hemos estado y lo tenía en su agenda que lo tenía ahí mira Marleni aquí está yo voy a ir pero dicen que donde manda capitán no manda marinero y como el presidente regional le ha hecho un encargo de una comisión le ha pedido de ir a a una comisión a a Yabaca a Yabaca es ¿no? a Huancabamba tenemos que ir a Huancabamba ¿no? a conocerlo muy bien pero gracias a ustedes por ustedes existe fe y alegría si no estuvieran ustedes fe y alegría no existiría y no estaríamos aquí nosotros nosotros nos debemos a ustedes muchas gracias por confiar en fe y alegría aplausos para ustedes mismos porque son lo mejor que ha podido pasar en nuestras vidas muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que el señor los bendiga María los proteja también y muchas gracias ingeniero Renquifo recuerdo mucho yo llego al sillón yo llego a la municipalidad y yo confío en fe y alegría y trabajaré para que fe y alegría siga adelante y si lo está cumpliendo y muchas gracias bendiciones gracias